Isman Kodak, una de las empresas emblemáticas del sector fotográfico, se declaró en quiebra voluntaria y solicitó protección federal al amparo de acreedores a fin de consolidar su liquidez y mantenerse a flote. La medida fue adoptada al no encontrar un comprador para sus 1.100 patentes de imagen digital. En el mes de noviembre, Kodak había anunciado que podría quedarse sin dinero en un año si no vendía las patentes, con las que esperaba obtener unos cuantos miles de millones de dólares. La compañía dijo que obtuvo una línea crediticia por 950 millones de dólares de Citigroup INC y espera poder continuar el negocio durante la reorganización por bancarrota y pagar su nómina de empleados.